NMNL es el acrónimo de No Music, No Live, traducido al español, sin música no hay vida. Mi estilo de música favorito es la música de cine, me apasiona. Encima del escenario, ahora mismo somos 16 personas en el equipo artístico y fuera del escenario somos unos 12. Si vosotros queréis, sí. Pues evidentemente creo que a cualquiera que se dedique a esto su sueño es llegar a Madrid, Barcelona, cualquiera de las grandes ciudades. Siempre he tenido una pasión por esos grandes teatros y el teatro real sería un sueño muy bonito.